No, la luz del mundo todavía me la piden, esa luz del mundo es hermosa. Moncho, cuéntenos un poco de esa canción, la luz del mundo. Se ha inundado de llanto esta tierra querida. Los que mueren a diario no se pueden contar. Muchos son sepultados sin saber su familia. Ay, la maldad se ha aumentado y el problema es mundial. Esa canción, hermano, tiene una historia maravillosa. Recuerdo que yo esa canción comencé a cantarla, más que todo para allá, para la zona del Carmen de Bolívar, hacia adentro. Le llaman los Montes de María. Pero sucedió algo con esa canción, hermano, porque esa canción tiene un trasfondo, tiene una unción, yo diría más bien. Tiene una unción de Dios, hermano, maravillosa. Esa canción me la dio el Espíritu Santo, así, directa. Y ahí aproveché y le hablé a mucha gente. Sí, sí, porque ahí habló al secuestrado, al secuestrador, al país, a Colombia entera. Es correcto, claro, claro. Es un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación entre colombianos. Sí. ¿Nos puede cantar un poco, Moncho, a esa canción? Se ha inundado de llanto, esta tierra querida, los que mueren a diario, no se pueden contar. Muchos son sepultados, sin saber su familia, hay la maldad se ha aumentado. Y el problema es mundial. Si del corazón buscamos a Dios, no habrá más violencia. En esta nación que haya paz y amor y no más tristeza. Pensemos mejor que la solución es abrir la puerta. No sigamos causándonos mal, porque ya bastante hemos llorado. Este mundo nunca nos dará lo que Cristo nos está brindando. Él es nuestro príncipe de paz, por su sangre hemos sido lavados. Cristo es el príncipe de paz, por su sangre este país ha sido lavado. Moncho, el conflicto armado, usted creo que estuvo también en esos tiempos recorriendo los montes de María, recorriendo todo el país, más que todo para este sector. ¿Tuvo alguna dificultad de pronto con grupos al margen de la ley que no querían que predicara el evangelio? No, 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 no. Nunca, gracias a Dios, Albert, no. Yo, es más, quiero decirte que hay muchos de los conciertos, de las campañas que tuvimos, se acercaron varias personas armadas y ellos lo que hacían era oír el mensaje, oír la palabra de Dios, pero nunca, ni nunca se metieron con... ¿A restringir de pronto? Sí, sí, no, no. Ellos se portaron, pues no se portaron mal, ni a mí tampoco me dijeron nada, ni que no siguiera predicando, ni que no siguiera cantando. Pero usted sí se atrevía a cantar esa canción así de pronto. Sí, lo que pasa es que, Albert, tú sabes que en esos lugares, en esos montes, hay veces tú ni sabes quién es la persona que de pronto está metida en algún grupo. Sí, ¿entiendes? Porque tú no conoces ahí a nadie, a ti te invitan para que tú vayas a predicar o a cantar y eso se llena de gente ahí que uno no puede estar si no es conectado con Dios. Haciendo la obra nomás. Haciendo la obra del Señor y más nada, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, hacer la obra del Señor. Mira, para terminar lo que estaba hablándote de esta canción, hubo una persona que estaba, bueno, metida en uno de esos grupos armados y esa persona se quebrantó. Dios tocó a esa persona por medio de esta canción que se llama La Luz del Mundo. Y lo que me dicen es que esa persona se entregó a Cristo, le entregó su vida a Cristo por medio de esta canción. Dios, 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 Dios